Hola mi gente de YouTube, les saluda Nixa de Cuponengajas Rescate y el día de hoy les traigo una compra que hice en Rite Aid pues me tomó varios días para hacerla. Les voy a explicar En Rite Aid la oferta de los Time junto con los Pops están en especial a compras 30 y te regresan 10 en puntos El precio del Time está en oferta a 5.94 y los Pops están en especial a 99 centavos En el caso mío yo compré 5 Ties a 5.94 para un total de 29.70 y un Pops a 99 centavos entonces 29.70 más 99 centavos es un total de 30.69 Usé 5 cupones de 2 dólares para el Ties los cuales salieron en el P&G este domingo pasado usé un cupón para los Pops que me mandó una chica del grupo esos cupones se consiguen en las revistas en las oficinas de pediatra también usé una Catalina de 2 dólares que tenía entonces 30.69 que era mi total menos 5 cupones de 2 dólares menos un cupón de 1 dólar menos una Catalina de 2 dólares es un total a pagar de 17 dólares con 69 centavos y recibes 10 en puntos entonces precio final por cada Time era de 1.54 y las Pops gratis entonces este a la segunda oferta que hice compré de nuevo 5 Time más una Pops entonces este para un total de 30.69 usé 5 cupones de 2 dólares del Time un cupón de 1 dólar para la Pops y usé una Catalina de 6 dólares off en la compra de 30 que me salió en la transacción en la primera transacción de los Time mi total era de 30.69 menos los cupones al total a pagar 13.69 y recibí 10 en puntos precio final por el producto 74 centavos por los Time y las Pops gratis recuerden que que en Rite Aid los puntos que recibes en un día no los puedes usar hasta el siguiente día entonces por eso es que estas ofertas yo las tuve que hacer en varios días para poder rolar los puntos ok vamos a ver la oferta de los Johnson & Johnson están en compras 30 recibes 10 en puntos compras 1 y el segundo a 50% la primera compra que yo hice fue perdón compré este los Johnson & Johnson más chiquitos que vienen siendo aquellos que están de aquel lado compré 4 a 5.29 y compré 4 a 2.64 porque recuerden 1 a precio regular 1 a 50% 5.29 por 4 21.16 2.64 por 4 10.56 21.16 más 10.56 es un total de 31.72 usé 4 cupones BOGO los cuales me los descontaron a 5.29 cada uno so 31.72 menos 5.29 menos 5.29 menos 5.29 menos 5.29 es un total de déjame 10.56 y me regresaron 10 en puntos entonces este como mi total de esta compra era de 31.72 automáticamente se me acumuló este 1 dólar y 72 centavos para la siguiente compra porque este límite es de 2 o sea 60 dólares entonces aquí gasté 31.72 se acumuló 1.72 para la siguiente oferta en fin este en la segunda compra compré este 4 champús pero de los más grandecitos que están a 6.99 so dos de esos champús me los dieron a 6.99 y los otros dos me los dieron a mitad de precio que serían a 3.49 y este también compré 1 a 5.29 y 1 a mitad de precio de 2.64 para un total de 28.89 como solamente tenía 3 cupones bogos este por eso lo hice de esta manera si no lo hubiese hecho como como la primera este transacción de aquello ¿verdad? en fin 28.89 más lo el 1.72 que se me acumuló por la compra de aquello viene siendo un total de 30.61 so automáticamente ya cualifico para recibir 10 puntos de nuevo so 28.89 menos 3 cupones bogos este me descontaron 28.89 menos 6.99 menos 6.99 menos 5.29 un total de 9.62 y recibí 10 en puntos entonces este ya llegué al límite de esta oferta de Johnson & Johnson porque el límite de dos ofertas o sea 60 dólares compras 30 recibes 10 30 no 30 60 límite de dos ofertas en fin este el truco para que esta oferta le funcione este y el cupón le pase primero tiene que ser champú porque si agarran otro producto que no sea champú en la tienda el cupón escanea cero entonces si la cajera es amable te lo va a pasar manual si no no te van a aceptar el cupón si agarras puro champú el cupón pasa sin ningún problema y yo entregué mi tarjetita hasta el final para que me descontaran el precio máximo de cada producto si yo entregaba la tarjeta al principio me iban a descontar el 50% entonces el cupón me lo iban a dar el cupón me iban a descontar el 50% del producto entonces no me iba a salir mi compra el truco aquí es agarrar puro champú y este y dar la tarjetita hasta el final para que entonces te descuenten el precio máximo de cada producto este en fin eso es todo le voy a dejar aquí las notitas de las transacciones y como yo hice esto como dije fue en varios días no fue no hice toda la compra hoy mismo sino que me tomó varios días hacerla y ya llegué a mi límite y esto es todo lo que voy a hacer esta semana en Ride Aid espero les haya gustado mi compra si les gustó la compra y les gustó la explicación compartan el video denme like y suscríbanse a mi canal muchas gracias